Desde un año mucho, mi amor ¿Qué me haces faltar? No tengo a quien acariciar Si no es a ti El tiempo y lejos de ti Me hizo adorarte Y yo mismo por ti Lo que te quiero Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me haces confeder Me hiciste saber Que tu amor Es muy lindo y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martillo Pero si... Amarrado Me hiciste sangre Que si me faltas tú Mi vida sería un martillo Sin... 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 Sin...